hola chicos como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy como pueden ver tenemos bastantes productos en este pedido así que vamos a comenzar lo primero que les voy a enseñar y a recomendar son estos dos aceites ambos son de argan pero como pueden ver este es de argan y camellia y este otro es de argan y coco así que cualquiera de los dos están súper recomendados chicos ya los he probado en ocasiones anteriores y me gusta muchísimo sobre todo cuando me dejo el cabello así al natural que lo traigo todavía húmedo después del baño me pongo dos tres atomizaciones en la palma de la mano y lo froto entre mis manos y luego lo distribuyo de medios a puntas y también lo uso mucho cuando me plancho el cabello hagan de cuenta que el cabello brilla muchísimo como que le devuelve vida queda súper brillosito y manejable aparte que huele bien bien rico los dos huelen delicioso obviamente el que trae coco pues tiene un ligero toque con ese olor así que bueno esto fue lo primero estos dos perfumitos que están viendo aquí son encargos que me hicieron por esa razón no los voy a abrir sin embargo ya tengo estas dos fragancias y en la caja de información les voy a dejar el link para que pasen a ver la reseña de esta fragancia llamada aura que fue una colaboración con victoria volkova chicos la verdad es que esta fragancia huele delicioso a mucha gente como que se le hizo demasiado sencilla y como que no les gustó mucho pero habemos otras personas que nos encantó este perfumito la verdad es que es uno de mis consentidos y rápidamente les voy a leer lo que dice en la parte de acá atrás por si tienen la inquietud pero de todos modos pasen a ver la reseña que tengo en el canal dice aquí aura las notas chispeantes de la naranja y la violeta hacen de abón aura una fragancia femenina e inolvidable además de un toque especial de almizcle blanco que es la expresión más delicada y dulce de ti esta otra venía en un set obviamente como están viendo aquí la cremita perfumada de rebel esta también es una de mis fragancias consentidas y gracias a esta fue que aprendí a querer esta línea de faraway porque es una línea bastante controversial ya que mucha gente dice que huele a viejita y así entonces pues no les sé decir chicas pero a mí de que me gusta me encanta ok les voy a leer un poquito una poderosa fragancia que le permitiré expresar su autenticidad con una mezcla terciopelada de crema de casis la sensual flor de naranja y el sorprendente chocolate con caramelo salado creando una combinación adictiva de larga duración bueno a chocolate no huele pero si es una fragancia ligeramente dulcecita estoy viendo que casualmente ambas tienen la nota de naranja pero ambas son más dulces que cítricas y bueno lo que sigue son estos dos lápiz labial en esta ocasión me encargaron el metal café y este otro que es el metal nude chicos la verdad es que yo estoy sorprendida con esta línea de labiales efecto metálico de la línea color trend que es de las líneas más económicas estos dos también fueron un pedido por esa razón no los voy a abrir pero tengo esta colección completa y de hecho les estoy debiendo el vídeo probando esta línea de labiales se las voy a grabar ya este mismo fin de semana sí o sí chicos de hecho ya tengo por aquí los labiales apartados y acomodados y todo para poder pues grabarlos en cuanto tenga una chancecita luego luego lo voy a hacer y bueno ahora pasamos con estos otros dos perfumes que como pueden ver este pues ya está abierto porque dicen que la curiosidad mató al gato chicas y ya tengo un buen que me llegaron estos productos de hecho ya está próximamente a llegarme la siguiente campaña creo que mañana llega y yo aquí con mis santas calmas pero bueno estos dos perfumes los conseguí a un precio súper económico no pasó de 200 pesos y venían en el catálogo abón bazar para quien tiene la duda y la curiosidad chicos abón bazar es para todo público tanto para representantes abón como para ustedes que pues que compran estos productos así que ustedes también tienen derecho y acceso a comprarlos a este mismo precio que yo lo hice ok en esta ocasión encargué las dos esta por económica porque es en una de las más caras anda entre 400 500 pesos y la abón dream porque según yo ya estaba descontinuada y por de esas ocasiones de la vida que te llega la oportunidad de comprarla dije ahora es cuando no me voy a quedar con las ganas y había escuchado muy buena recomendación de esta fragancia ya muchas de ustedes me la habían me la habían solicitado me la habían recomendado y fíjense que le atinaron amigos porque la abrí vamos a terminar de abrirla por completo y me llevé la grata sorpresa de que además de que huele delicioso dura horas en mí horas y horas y ustedes saben que es muy difícil que a mí me dure una fragancia miren aquí la estoy moviendo de esta manera para que logren ver cómo se ve esta parte que simula como si fueran unos listones toda la caja es mate y esta parte que simula los listones pues obviamente es ligeramente brillosita me encanta la sencillez de la caja me encanta el tono me encanta que se ve súper femenina y les voy a leer lo que dice en la parte de atrás dice experimente el aroma duradero de abón dream con una intensa combinación de elegantes ciruelas embriagadoras rosas y patchouli blanco y déjenme les cuento que pues obviamente como les dije que ya la probé huele muchísimo a rosas rojas así que tomen nota las chicas que no les gustan las rosas rojas pues de plano esta no es para ustedes pero las que amamos el olor a rosas rojas ya saben cuál pedir no sé si vayan a volverla sacar en catálogo normal o en el catálogo bazar la verdad es que no tengo ni idea pero la verdad es que estoy súper contenta por haber podido adquirirla chicos es una cosa deliciosa de verdad no no tengo palabras para expresar esta fragancia me puede tanto el saber que algún día se me va a terminar y no la voy a poder volver a oler si ustedes me preguntan huele muchísimo y muy muy parecido me atrevo a decir que es el dupe de red jeans de janny versage porque esa fue mi fragancia favorita durante toda la secundaria y toda la prepa esa fue la que más amé y sigo amando con toda mi alma y la vida y todo ambas son súper rosas rojas pero así un buquete gigante de rosas rojas me encanta bueno vamos a abrir este que es el abon life este me parece que también es de kenzo takada al igual que los life color pero no estoy muy segura así que no me hagan caso y miren pues la caja me encanta también porque es toda color mate y tiene unas ligeras figuras como de flor por todos lados y bueno en la parte de acá atrás dice inspirada por una vida llena de positivismo y belleza abón le trae una inspiradora fragancia de larga duración y con la feminidad de la flor de loto y los pétalos de violeta con un toque sofisticado de flor de iris vive con belleza así que bueno aquí nos está prometiendo flor de loto pétalos de violeta y flor de iris así que vamos a ver porque esta es muy floral estas florales para mí son de cuidado bueno no no trae nada en la parte de aquí entonces no sé si estoy bien o estoy mal de que sea de kenzo chicos lo voy a investigar y por aquí les estaré dejando si sí o si no o si alguien sabe y nos puede decir en la parte de abajo miren qué bonita está no inventen o sea la tapa era la que se me hacía increíble está súper padre súper súper padre me encanta chicos me gustó muchísimo les decía que con las fragancias florales yo soy muy cuidadosa porque como siempre se los estoy repitiendo las flores blancas no me gustan entonces pues bueno voy a atomizar esta a ver qué tal oigan me encantó me encantó me encantó me encantó obviamente esto es de plástico pero la botella es de cristal está increíble lo voy a atomizar ay dios mío frescura total súper fresca y déjenme ver aquí mi acordeón definitivamente huele a violetas huele a violetas chicos huele delicioso la voy a estar checando voy a ver la durabilidad y todo el show para ya más adelante decirles pero la verdad es que sí huele muy muy bonito pero es muy pronto para decirles qué onda con el olor sin embargo está muy muy prometedora a ver con qué continuamos con esto con aquello bueno vamos a continuar con aquel paquete que como pueden ver es un paquete cerrado me van a preguntar que por qué viene así cerrado el set les cuento que en la revista abón contigo en las primeras páginas vienen algunas fragancias en promoción vienen prácticamente a mitad de precio y bueno la campaña 20 era la última campaña en la que venía este set en 200 pesos así que por esa razón la encargué obviamente pues es para hombre esta fragancia y ahora a partir de campaña 1 me parece ya vienen en 220 pero vienen en la fraga en la revista abón contigo y son como tipo material de apoyo para nosotras para que lo demos a probar a nuestros clientes ok entonces esa es la razón por la que viene así de económica sin embargo creo que en esta última revista en la campaña 2 ya estas quedaron fuera y ahora las que nos están dando a un muy buen precio que prácticamente esa mitad es la life color de Kenzo Takada y otra que no me acuerdo bien cuál es pero vienen a muy buen precio entonces chicas es una muy buena oportunidad para que las compren entonces vamos a abrirla y esta está increíble la voy a abrir nada más de acá de la parte de arriba miren la botella está increíble vean está preciosísima súper bonita pues obviamente no la voy a atomizar chicos porque todavía nos falta aquella de allá atrás está padrísima de las más recomendadas de mi parte chicos y estos otros dos esmaltes chicas nada más que ahorita ya los voy a entregar este es en el tono morado pop y este otro es en el tono rosa boogie boogie este como pueden ver tiene ligeros destellos está muy muy padre la verdad es que no sé si pinte ligeramente transparente o si sea un tono sólido ya le preguntaré a la chica que me lo encargó y este morado pop la verdad es que me encantó está súper increíble yo creo que me voy a comprar uno porque me gustó demasiado y bueno ya por último tenemos este paquete este lo compré en un set aunque bueno estos dos productos que ustedes están viendo tanto el esmalte como el labial pues ya los tengo este de aquí pertenece a la línea color trend como lo están viendo pero es de los chocolate y este tono de labial se llama brownie chocolate este no lo voy a abrir porque voy a ver si lo vendo ya que esta colección también ya la tengo y también chicos ya está en espera de grabarlo también ya los tengo por aquí todos mis labiales también por aquí ya tengo toda mi mis colecciones formaditas para ya comenzar a grabar ese ese vídeo y este otro esmalte se llama brownie chocolate que también está súper bonito de este también ya les hice la reseña porque también tengo toda la colección por aquí en el canal búsquenlo quien los quiera ver porque eso sí me los probé creo que me puse una uña de cada color en este set que compré venía también esta loción corporal para piel extra seca esta válvula de acá arriba me encanta chicos porque es súper práctica a la hora de aplicarte la crema y pues es la primera vez que voy a probar de manteca de cacao dice aquí les repito que es para piel extra seca así que la voy a estar probando y ya les diré qué tal pero toda la línea de cremas de avon care la verdad es que son buenísimas 100% recomendadas ok chicos ahora vamos a abrir esta fragancia que es una de las más esperadas tanto por ustedes como por mí porque como recordarán ya se había hecho la preventa hace me parece dos campañas y no me equivoco entonces ya por fin pues nos llegó a todas así que ya podemos saber ya podremos saber a qué es a lo que huele y bueno vamos a destaparla para que no nos brille tanto el celofán y les cuento que la caja me encanta porque es mate pero el tono de café que viene en esta cajita o sea me hace pensar que es auténtico chocolate como que yo tengo la expectativa de que esto va a ser cocoa pura no lo sé todavía así que vamos a sorprendernos juntos amigos y en la parte de acá atrás pues no dice mucho por lo que veo dice permitas experimentar el placer sensorial que merece con el flor de chocolate a curgourment bueno es que viene en francés por eso no no lo leí todo porque no lo sé pronunciar pero en la parte de adelante dice que se llama soft musk de lis y viene aquí la frase flor de chocolate obviamente en francés como les repito así que vamos a abrirla ver qué tal la verdad es que se ve medio medio chafita en el en el folleto se ve como que es de bill plástico no lo sé vamos a ver qué tal y pues sí obviamente la la tapita si es de plástico ay no inventen está o sea qué onda les le echaron mucha agua o qué pasó yo pensé que iba a estar más oscura mucho más oscura esto parece como agua de calcetín diría por ahí dirían por ahí y me llama la atención que según yo esta fragancia es de la línea de las más económicas de de abón y me llama la atención que pues la cajita viene bastante resguardada con estas protecciones de de cartón pues lo cual me parece muy bien verdad pero como que no sé o sea vamos a checar no no me voy a dejar influenciar por lo que estoy viendo vamos a atomizarla para ver qué onda y si tal y como me imaginé la tapita es de plástico pero esta parte de acá si es de cristal tiene como una calcomanía a ver déjenme acomodar la cámara aquí tiene una calcomanía que la hace verse mate de primera impresión pensé que estaba esmerilado en la parte del de enfrente de la de la botella pero no chicos es una calcomanía miren y en la parte de atrás no la tiene es completamente brillosita esta es la forma de nuestra botella la parte de aquí del atomizador y del sellado de nuestra botella si se ve medio chafita amigos vamos a atomizarla para ver qué tal pues definitivamente si huele a chocolate no es el tipo de olor que yo esperaba como que yo creía que iba a oler muchísimo a cocoa pero no es más chocolate pero hay como les explico es como chocolate como de esos chocolates es que no quiero decir la palabra como chocolate barato pues o sea no huele a un chocolate fino a un chocolate que pues ustedes saben que mientras más cocoa tiene más fino es ese chocolate este huele como ligeramente a de esos chocolates sintéticos que no se derriten por completo en tu boca entonces pues es un chocolate que nada que ver con lo que yo esperaba ese es un pero que le pongo y el otro es que pues le hubieran echado una gotita más de tinta amigos para que se viera un poquito más oscuro porque de menos que se viera como un cafecito más cargado no lo sé siento como que esto como que se está destiñendo no no lo sé déjenme sacar el catálogo para ver cuáles son las notas ok chicos aquí en el catálogo viene la familia a la cual pertenece y dice frutal floral oriental como pueden ver y pues aquí se ve ligeramente más oscurita es como que a no no es cierto si si le da más o menos el tono pero si se ve un poquito más clara que en el folleto si alcanzan a ver pero pues bueno ya todos sabemos que en los folletos siempre difiere un poquito de la realidad en fin eso no no es como que impedimento verdad y bueno por la parte de acá viene lo que son las notas aquí dice nueva soft musk de lis el aroma a chocolate que derretirá tus sentidos y en la parte de aquí dice irresistiblemente dulce al combinar mandarina acorde de flor de chocolate y vainilla entonces bueno estas son las tres notas que caracterizan a esta fragancia ahorita conforme van desdoblándose los olores conforme se van fijando conforme va evolucionando en pocas palabras si me está gustando tendré que probarla en piel para ver qué tal cómo reacciona con mi piel si se acentúa más esa nota a chocolate o la vainilla o la mandarina miren yo la mandarina no se la distingo la vainilla ligeramente pero definitivamente predomina el chocolate la nota de chocolate si predomina definitivamente también esta es la fragancia con más olor a chocolate que he olido porque por ahí también hay algunas que prometen oler a chocolate y definitivamente nada que ver pero esta de que huele a chocolate si huele a chocolate a lo mejor no es el chocolate que yo esperaba pero de que huele a chocolate si huele así que bueno chicos ahora ya por último nada más les quiero mostrar este regalito oigan ya hacía años que no había regalito que onda con abono no había cumplido yo las bases o no sé qué la verdad es que ya ni estoy al pendiente de mis regalos y todo pero ahorita voy a checar cuáles más tengo por ahí pendientes y pues les voy a platicar que es un coordinado obviamente ya lo abrí como pudieron ver este coordinado me lo gané al cumplir las bases de los labiales mate creo que fue de la línea red si no me equivoco y bueno pues por aquí vienen los aretitos son piedras swarovski están geniales amigos me encantaron vean ahorita les voy a prender la luz para que vean el brillo de estas piedras que me encantaron obviamente vienen envueltas aquí en un cachito de papel de china que las hace que se conserven mucho más pero vean el dije me encanta el dije está preciosísimo voy a prender la luz para que lo puedan observar vean esto está preciosísimo me encantó este coordinado si ustedes pudieran apreciar los destellos que emite aquí en vivo en la pared en el techo en mi rostro donde quiera está genial me encantan estas piedras son una belleza chicos me gustó demasiado así que bueno chicos pues esto fue todo por el vídeo me despido de ustedes espero que les haya gustado mucho recuerden que nos vemos el día de mañana en otro vídeo más muchas gracias por ver bye